Música Hace dos años un descubrimiento de YPF revolucionó la localidad de Añelo en la provincia de Neuquén. El sacimiento Loma Campana en Vaca Muerta prometía ser la solución para extender la explotación hidrocarburífera y abastecer de energía a todo el país. Sin embargo, la crisis internacional del petróleo frenó el sueño del abastecimiento energético y el avance que el pueblo quería tener. Eso por ahí es un lema en materia de trabajo. Es que hoy, como siempre decimos, no es la mejor situación para venir a buscar trabajo a Añelo, ¿no es cierto? Porque realmente está bien complicada la calle y que esto, hasta que no se levanten los equipos, usted sabe muy bien a través de gestiones que ha hecho el gobernador de la provincia de Neuquén, señor Omar Gutiérrez y el compañero Guillermo Pérez, senador y secretario general del petrolero, tienen el compromiso de YPF de parar cinco equipos de los 21 que están hoy parados. Que eso realmente es, a raíz de todo el mercado internacional que está sucediendo, hace que estos equipos estén en las bases de las compañías de servicios de perforación y que eso implica que haya muchos trabajadores en sus casas. Y si no hay perforación, no hay obra, si no hay nexo, si no hay plantas. Entonces, sí, por eso es que se hace mucho hincapié y las autoridades de la provincia están haciendo mucho hincapié para que se vuelvan a parar esos equipos, para que empiece a dar vuelta la rueda, digamos, de todo el circuito laboral. Cuando estalló el boom del petróleo no convencional en la provincia, la localidad de Añelo se vio desbordada por la llegada de empresas petroleras a la zona y por personas que buscaban trabajo en Vaca Muerta. En dos años, el pueblo pasó de tener 3.000 habitantes a tener 7.000. Si bien se avanzó en obras, hay infraestructura básica que todavía falta. Necesitamos profesionales, pero para venir el profesional a trabajar a Añelo lo primordial son las casas institucionales, que no hay. El jardín lo estamos esperando desesperadamente porque queremos inscribir a los alumnos de sala de 3. Tendríamos 12 salas, pero lamentablemente todavía está terminado, culminado. El final de obra nos ha informado el encargado que estaría para fines de marzo. El problema que tenemos es que la licitación que ellos han acordado dice que solamente se van a encargar de las instalaciones internas. Todo eso ya está. Yo lo fui a ver, está pintado, bueno, nos dan más ganas de ir ya. Y lamentablemente, todo lo que es la parte de conexiones externas, cloacas y demás servicios, ellos no lo han licitado. Entonces tienen que esperar que haya una nueva licitación para poder culminar esa parte y terminar de construir dos salas más. Principalmente, el 90% de los compañeros vienen de otras localidades. Centenario, Neuquén, Plotier, compañeros de Cutralcó, vienen todos. Hay un medio de transporte que es las empresas de colectivo, pero no llegan a horario, llegan siempre a las 7 de la mañana o llegan después de las 8, que es el horario de inicio de clase. Los compañeros tienen que estar 8 menos cuarto. El tema de viajar a dedo, cada vez se complica más. Sabemos que las empresas petroleras no autorizan a los choferes a levantar a los compañeros. Y venir en auto particular implica, sabemos lo que está en la ruta, el mantenimiento no tiene mantenimiento, están cada vez peores.